Hola, a Dollar Tree ¿de dónde? De Cochiri Miren aquí chicas las maquinitas del dulce Miren, que lindos están Estas que parecen unos huevitos Miren esto que es como un conejito Que lindos están, ¿verdad? Para una maquinita para poner los dulcitos para los babies Ay, mira el toñejo Mira este toñejo Tía Stephanie, mira este es un toñejo lindo Yo estoy lindo Como este Ay, quita, quita Sí, miren esto para Sí, se lo puede comprar si tú quieres Miren qué lindo Stephanie es la tía consentidora La tía que más compra Ya compró otro peluche Eso es peluche y peluche Peluche y peluche Este es el Dollar Tree de Cochiri Sí, sí Miren Miren aquí abajo donde están las canastas Miren Ay, qué belleza Qué lindo están Esto está bello Este es, voltealo por la parte de adelante Anda, eso está precioso Sí, porque aquí hay una área también de cinco dólares Miren aquí Miren aquí Les muestro ahora Que ya Stephanie vino a mostrarle unos cuantos Miren aquí los rosarios Miren allá Wow Ustedes ven, esto está lindo Miren, esos son unos jabones Para los chiquitines Ya Stephanie le enseñó el vaso que está allá arriba Que es de cinco dólares No sé qué busque en esta área Que es de un dólar Pero la gente lo pone Miren todos los conejitos Miren las canastas Qué chula Ay, mira las muñecas Las muñequitas Miren ahí Allá arriba Cosas del verano Ay, Dios mío Miren esto Y esto qué es Ay, mira Paletita de conejitos Bolitas Ajá, miren Son Son Unas cuantas Ay, Dios mío Miren Ajá Para jugar Para los chiquitos jugar Miren Esto está lindo, chicas Esto Nunca lo había visto aquí Tan bonito Esto me gustó Miren Y ya va En el carrito está Miren aquí hay más cosa de Pascua O Easter Sí Estamos en primavera Allá en Dollar Tree Teníamos mucho tiempo Que no veníamos A este Dollar Tree Mira Estefanía Ahí Pero amarilla No hay rosada Las cucharas Ajá Y miren Amarilla Miren allá Uy Ajá Miren esto San Patrick Miren acá Qué lindo Happy birthday Miren Happy birthday Ajá Miren Si hay para allá Pero no se puede alucinar para ahí Porque miren Está en esta caja En el medio Miren este cintillo De unicornio San Patrick No había visto eso Esa liga Miren ahí arriba Trébol con gorrito Miren jardinería Las flores Qué bellas Amarillas Las flores Flores Floranga Y no Aquí están los muñecos Miren ahí Ay Dios mío Miren aquí Miren chicas Le estamos presentando El área de Craft Todos se lo estamos presentando Juntos Sin cortar el video Miren acá Esto lo han cambiado muchísimo Antes esto era otra área Entonces saben Qué chulo Ay sí Estefany Gracia Coge dos Ajá Emma coge tres Sí porque Ese coso es grande Coge tres Miren aquí Oh es que la otra área Está del otro lado Miren acá Miren Ay Dios mío Esa área está toda Desarregla Miren a dónde Están los espejitos Qué chiquita Está ahora Miren Miren Están estas velitas Wow Miren estos veloncitos Sí a cinco dólares Eso es como un Un cuenco Mira que traen Tres cosas ahí Miren qué lindas Estas velitas Wow Me gustó la amarilla Con una abejita Está chula Huele rico Hola Miren alguna cosita Ay dañan esta área Qué linda Miren aquí La dañaron La área Ay Dios Tan lindo que era esto Miren aquí Ay no hay nada En esta área Nada 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 Qué feo La dañan Aquí antes siempre había Mucha cosa linda En esta área Pero no Miren chica Le vamos a mostrar Alguna cosa Del área De cinco dólares Pero no hay muchas Miren Le voy a poner aquí Miren Eso Algunas alfombras Porque miren Esta área Está pelada Bandeja Cinco dólares Esto Miren esto Una canasta Con conejo Y está el conejito Verde Que está ahí adentro Ajá Este es el área De cinco A tres dólares O sea El dólar Triplus Miren aquí Miren esto Está bonito En este no Miren aquí Las bombillas Ay mira Las velas De conejito Ah Mira qué lindo Está en esta plantita Parece en lengua De suegra Pero está Rota La maceta Sí Así es que le dicen Miren a la mata Miren aquí Esta es Chula Miren ahí abajo Aquí no hay muchas Cosas en esta área Así que A grosso modo Miren Rapidito Los huevos ¡Qué huevo! Miren aquí Conejitos Verdes Y azules Miren aquí Los huevos grandes Los choclo Pica piel ¿Eh? Ajá Negro Negrito Aquí hay más Bueno si tú lo quieres Llévatelo Miren esto Hay muchos Mira estos Que grandes Son a 5 Estos pequeños vasos Miren esto Están lindos Están preciosos Estos son como De bizcochos Están lindos 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 Miren 5 dólares Ustedes ven Súper grande Esto Está ligado Porque estamos En el mismo Dolatriz Lo único Que uno Más caro Y otro Más barato Miren ahí Aquí hay más Ay que grandes Están estos muñecos A 5 También son Ay Dios mío Miren que grandes Son Que grandes Que grandes Pero el que su tía Le compró Es más lindo Este que tía Me compró Es más lindo Que esto Grande Yo lo le voy